Y bueno, con esta temporada de Sembrinas tuvimos una visita muy muy especial desde Estados Unidos y es que Ricardo Vera Ruiz pues vino a visitar a sus familiares y a todos sus amigos después de estar estudiando unos meses en el extranjero. Se dio tiempo para venir a darles a todos un fuerte abrazo y desearles lo mejor para este año. Así es que bueno, pues reunió a todos sus amigos del colegio y realmente se la pasaron muy bien en un restaurante donde, bueno, pues todos le desearon lo mejor de lo mejor. Y aquí se la pasó excelente en unos días de vacaciones en el puerto de Veracruz. Vamos a ver qué tal está Ricardo Vera Ruiz en esta visita relámpago que hizo desde los Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.